La historia de misión cristiana Elim Una investigación científica que relata la historia de misión cristiana Elim fue presentada en la Universidad Evangélica de El Salvador. Esta resalta tres puntos fundamentales, la historia, el crecimiento y el legado que en estas cuatro décadas hablan de Iglesia Elim en El Salvador. Número uno, la historia, es decir, toda la recopilación existente que precisamente la misión ha venido caminando durante todo este tiempo. Y por el otro lado también el tema del crecimiento. ¿Cuáles son aquellos factores que han permitido que la misión haya llegado hasta este punto? En el área de crecimiento analizamos dos factores fundamentales. Aquellos factores internos, es decir, aquellos factores que la misión propició para que la Iglesia llegara al punto en el que se encuentra actualmente. Y en los factores externos, aquellos que la Iglesia no propició y que precisamente también se combinaron precisamente para que el crecimiento fuera posible. Un tercer aspecto tiene que ver con el tema del legado y eso tiene que ver precisamente con aquellas áreas de incidencia en que la misión tiene precisamente presencia en el espectro nacional. Yo creo que es importante también destacar que esta investigación lo que busca en primer lugar es valorar la memoria histórica de la misión. Es decir, recopilar toda la memoria histórica existente con la finalidad de darla a conocer a las nuevas generaciones y también precisamente hacer esas valoraciones. Es decir, hacer una evaluación de lo que ha sido el recorrer de la misión precisamente para proyectarnos hacia el futuro. Marlin Reyes, coordinador de la carrera de Teología de la Universidad, considera que este es un trabajo académico sistemático y muy bien realizado por el pastor Jonathan Medrano, pues demuestra la reconstrucción histórica de una iglesia como Misión Cristiana Elido. Una satisfacción. En primer lugar, un sueño hecho realidad. Ha sido un proceso primero de aprender, enseñar y poder compartir con otros, ¿verdad?, nuevas experiencias. Una experiencia que no solamente le estamos regalando algo para el momento, un título, sino que estamos regalando herramientas para el futuro, para formar nuevos historiadores en la iglesia que tanto lo necesitamos. La Universidad y la Iglesia de Elín han tenido una relación muy bonita y en el caso de la Escuela de Teología, una amistad muy sincera, muy especial, un apoyo maravilloso de parte del pastor Mario y también los estudiantes que tenemos en nuestras filas son estudiantes muchos de ministerios Elín. Medrano, también pastor de Elín en Santa Ana, asegura que este trabajo dará un gran aporte a la iglesia evangélica y a la sociedad. La mayor parte de su contenido será plasmado en un libro bajo el nombre Elín, 40 años, un pueblo con pasión y sueños. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.